buenas buenas mi nombre es jampier avila estamos ahorita con el productor musical artista hondureño kevin flores estamos desde el estudio de grupo candela como se siente estimado caballero no la verdad que muy bien contento de estar aquí compartiendo con un gran amigo en ese momento el presentador de esa entrevista realmente que es muy bueno quiero hacerte unas preguntas para nuestros amigos de las redes sociales mi maestra mis compañeros como comenzar en el ámbito musical realmente mi comienzo en el ámbito musical te lo podría decir de que fue realizado desde muy pequeño creo que cuando yo tenía unos 12 a 11 años que yo comencé también teniendo la tentación de estar en una banda de guerra entonces en eso fue creciendo poco a poco como la curiosidad de seguir aprendiendo instrumentos hice los intentos con batería guira realmente era un como un novato en esos tiempos era un niño realmente y no no me decía que instrumento hasta que como a la edad de los 13 14 años creo más o menos yo comencé en santa rita donde el profesor francisco que le llaman él me comenzó a dar mis primeras clases de piano fue alguien que me dio también varios instrumentos que ahora manejo realmente y pues ha sido un camino muy muy largo desde niño prácticamente te lo podría decir otra otra pregunta que te quiero hacer en esta tarde a qué edad te diste cuenta que traía la música en tu sangre pues mira realmente creo que la pregunta en sí tiene un montón de respuestas pero creo que la música no es algo de que tú vienes y dices de esta edad me comenzó a gustar porque creo que de niño cada quien tiene una canción infantil que le gusta creo que muchos sabemos canciones por ejemplo de infantiles aún estando grandes que se nos recuerdan entonces te puedo decir de que desde desde pequeño mira si quiero otra pregunta de la que te quería hacer tus inspiraciones como músico cuáles 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 han sido tus mayores logros que has tenido como haciendo artista ya una trayectoria ya que lo de seis años con la agrupación candela ahora como productor musical pues te podría decir realmente que que todas las aspiraciones nunca se terminan realmente son metas que se han cumplido metas que faltan por cumplir porque por ejemplo creo que el deseo que puede tener cualquier músico productor cuando va comenzando es tener un estudio donde uno se pueda sentir es como trabajando y realmente creo que con el tiempo con con los meses años que han transcurrido poco a poco se ha ido logrando ya hay otras metas que uno mismo se propone seguir aprendiendo cada mejor cada instrumento que uno quiere ejecutar tratar de ser mejor cada día aquí en honduras te han apoyado por el talento de la música las personas de nuestro país honduras te han apoyado ha realizado giras a donde en qué país se realiza ha mandado realmente que vamos a responder la primera el apoyo aquí en el país realmente que se ha demostrado bastante fuerte en cuanto a los medios el cariño de las personas que han estado también con nosotros siempre se está se está poco a poco ese apoyo las pocas personas que nos comenzaron a seguir cuando yo comencé por ejemplo con con mis primeros temas al inicio de la pandemia que fue en el 2020 poco a poco se fueron llevando seguidores personas que nos comenzaron a seguir y en la segunda pregunta en los países que yo conocido yo te puedo mencionar que he conocido Guatemala, Estados Unidos y también parte de El Salvador en las partes de donde está la unión entre Honduras y Salvador ¿Con qué artista hondureño has trabajado? Pues yo te podría mencionar realmente que he trabajado hace no sé como unos siete meses, ocho meses hubo un programa de casi una hora que se llamó Fusión Catracha que fue producido por mí donde yo trabajé grandes voces como la de Gerardo de la Gran Banda, Juan Carlos Alemán de los Silver Star, Oscarito de Punto Clave, Caribert de Ortega también trabajé un tema con ella, Claribel Club de las chicas Roland Realmente que yo te puedo decir que he sido, creo que de los jóvenes que ha tratado de unir más las voces también junto a lo que es Candela, junto a mi papá hemos tratado de tener esa unión con cada uno de los artistas del país entonces creo que ya he tenido la experiencia de grabar con la mayoría de los grupos que están ¿Con qué artista internacional has trabajado de la mano del grupo Candela y producción de Candela? Ok, mira, esa pregunta realmente se podría decir de varios modos porque hay muchos trabajos que ya se terminaron, ya están cerrados que ya solo faltan por ser lanzados realmente, ya tenemos todo el material listo pero creo que por el momento solo oficial, oficialmente solo tengo lanzado en mi mano como productor el tema Jaque Mate con el hijo del niño Rosario, Mínimo Rosario ¿A qué artista te admira a seguir, ser mejor que él, igual que él, charlar con él? Realmente que no es como, ¿cómo te lo explico? Yo creo que en este punto hay una admiración, claro, hay un respeto para cada artista que existe en este mundo creo que hay muchos artistas muy buenos realmente, que todos se merecen un respeto y admiración pero hay cierta cantidad de artistas, por ejemplo, yo te puedo decirte que me gustaría trabajar con artistas de República Dominicana con artistas de Puerto Rico, realmente que son grandes en su género y en su país ¿Tus canciones? ¿Qué canción te ha hecho? ¿Ha sido más viral de tus canciones? ¿Cuál de todas? Este, fíjate que me la pone bien difícil porque tengo dos, que fue la primera que fue Rojo y la última canción que lanzamos hace poco, que fue Se Perdió en su versión urbana ambas canciones se hicieron más o menos un tren ahí en TikTok estuvieron un poquito sonadas, la gente hacía sus bailes y todas sus cosas entonces creo que yo no me podría decidir en alguna de las dos pero esas dos te pongo, Rojo, Versión Salsa y Se Perdió ¿Puedes decir tus redes sociales para que te sigan, sigan la agrupación? Ok, como mi persona Kevin Flores.oficial en Instagram pueden seguirme en YouTube como Kevin Flores y las redes sociales de Grupo Candela son Ya Llegó Candela en Instagram Producciones Candela también en Instagram del estudio en YouTube nos encuentran como Grupo Candela Oficial y en Facebook como Candela Grupo Candela Quiero darle las gracias a Kevin Flores por la pequeña entrevista al señor Javier Flores La Pulca, que no se encuentra en la casa gracias por prestarle las instalaciones del estudio de Grupo Candela en las cámaras a Miguelito Rodríguez Jr. Muchas gracias ¡Gracias! 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 La fiesta no para Creo que yo butterfly ¡Gracias! ¡Gracias! Para las excusas